En el nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Silencio, por favor. Señor Presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos. En primer término, reemplazo de la diputada señora Paulina Núñez por el señor Frank Zaguerbaum, que se encuentra presente. Oficio de Gendarmería de Chile, por el cual remite tercer informe trimestral de Glosa 8 del programa 1 del año 2019. También con inscripción electrónica, el señor Emilio Leal, funcionario público de Chihuayante, solicita que se reestudie el estatuto administrativo que rige la función pública y que crea la escala única de sueldo. Con los distintos elementos que sean necesarios para el funcionamiento. Correo de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual remite informe de argumentos sobre legalidad o ilegalidad de los decretos de estado de emergencia de octubre de 2019, que se ha enviado por correo electrónico a todos los señores diputados miembros de la comisión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Leonardo Soto. Presidente, bueno, yo creo que para nadie en esta mesa es extraño lo que está ocurriendo en términos de movilización de los ciudadanos chilenos. Son millones que se han manifestado a lo largo de todo Chile y que de una u otra manera cuestionan muchas cosas. Hay algún grado de indefinición, pero en mi concepto hay una definición clara de cuestionar el modelo social y político con el cual hemos funcionado hasta ahora. Y ha tornado durante semanas, ha transformado a este país en un sistema inmanejable. Es decir, ha habido sin duda un alta desobediencia a las propias disposiciones e instrucciones que adopta el gobierno. Y creo que uno debiera darse cuenta de que hay una importante falencia en nuestra institucionalidad. La gente, los gobernados, los representados, todos los chilenos no tienen mecanismos de participación directa en las decisiones del país. Y solamente les corresponde, les toca manifestarse. Pero eso es claramente insuficiente para poder responder a esta crisis que hoy día tenemos. En la democracia occidental siempre hay mecanismos donde hay participación directa de las personas. Hay varios mecanismos de referéndum constitucional, de plebiscitos constitucionales. También hay iniciativas populares de ley. Pero lamentablemente nuestra institucionalidad, nuestra constitución, no tiene un mecanismo de referéndum o de plebiscito para que la gente pueda tomar decisiones respecto a lo que está reclamando. Y esa es una falencia en el reclamo que hoy día está ocurriendo en la calle. Y creo que es deber nuestro, presidente, a lo menos dar los espacios, producir los causes institucionales, los instrumentos institucionales para que la gente pueda ser consultada, para que la gente pueda decidir realmente el rumbo de este país. Lo que estoy diciendo es profundamente democrático, pero choca con nuestra institucionalidad, que no tiene este plebiscito que permita resolver esta crisis. Por eso, presidente, si le parece bien a usted y a la comisión, yo me atrevo a proponerle que podamos legislar en torno a dotar a nuestra institucionalidad de un plebiscito, de la posibilidad de convocar a los chilenos. Hay varios boletines, varios proyectos de ley que hemos presentado, entiendo que usted también ha presentado, por lo menos tuvimos uno el año 2015, que tuvo acuerdo de gran parte de la oposición, pero creo que llegó el momento, presidente, en ponerlos en debate y en votación en esta comisión. Creo que haríamos una enorme contribución a resolver los problemas de este país, si es que nosotros le entregamos a la misma gente la posibilidad de resolverlo, a través de un proceso ordenado, reglado, constitucionalmente democrático, como sería un plebiscito constitucional. Hay varios boletines, presidente, los tengo aquí, y le voy a solicitar, si les parece a la comisión, que podamos reunirlos y lograr que se funcionen, y objeto que podamos nosotros comenzar a debatirlo y votarlo a la brevedad. Dependerá de la democracia representativa, del gobierno y del Congreso, cuándo y dónde se utiliza, pero no es posible que carezcamos de una herramienta que hoy día la gente está demandando y probablemente resolvería esta crisis. Los boletines que le sugiero al presidente que considere, con el objeto de fusionarlos, tratan de los plebiscitos referéndum para resolver materias de alto interés nacional, es el concepto, pero tienen matiz. Hay un boletín 12.630, hay un boletín 10.193, y hay un boletín 10.014. Por lo menos le propongo tres, presidente, yo creo que hay más por ahí, pero para que podamos avanzar, para que nuestra institucionalidad tenga las herramientas para resolver esta crisis. Muchas gracias, diputado Leandro Soto. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Yo quería formalizar lo que le he venido planteando en días previos a propósito de esto mismo. Efectivamente, yo creo que nosotros tenemos la obligación de buscar un cauce institucional que permita una salida dentro del marco del Estado de Derecho de nuestro régimen democrático a una demanda de participación ciudadana que además se funda en una profunda y severa cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones democráticas. Nosotros teníamos la impresión que la elección de este Congreso, con un nuevo sistema electoral, con reglas de proporcionalidad, con nuevas reglas de financiamiento público, con sanciones más drásticas para casos de financiamiento rural de la política, iba a contribuir de manera muy importante en la recuperación de la legitimidad de las instituciones. Pero eso no ha sido así. Hoy día nos vemos desafiados. Yo quedo acá, tenemos al gobierno con el menor nivel de adhesión desde el retorno a la democracia. Como estamos tan rabios para los memes, ya salió un tuit del nuevo ministro de Naciones Nacionales que decía como Chile no se merece un gobierno así cuando la presidenta de HLT marcaba 22 y creo que podríamos encontrar lleno de tuit parecido. Yo tuve que responder muchas veces comentarios así. Yo no los voy a hacer, pero creo que tenemos un problema. Y el presidente de la República hoy día al final de su intervención hace una invitación al ministro, no, entrega una instrucción al ministro de Desarrollo Social a organizar un proceso de diálogo y probablemente nosotros podríamos decir, mire, vamos a hacer lo mismo que hizo en su momento Chile Vamos y le vamos a exigir al presidente que no lo haga porque si lo hace está violando la constitución y la base de datos y le vamos a pedir que nombre un consejo ciudadano observadores y podríamos hacer todas las cortapisas que nosotros tuvimos para llegar ante el proceso constituyente. Lo recordé como si fuera ayer. Porque no es un proceso arreglado, porque podría ser manipulado, porque no tenemos por qué creerle a lo que surja de ese proceso, porque ese proceso podría terminar, por ejemplo, concluyendo con que la AFP es una maravilla, la gente quiere mantener la AFP y el presidente nos quiere convencer de que eso surgió de los cabildos ciudadanos que organiza un ministerio del gobierno. Es como si estuviera repitiendo los argumentos que en su momento dio la derecha respecto al proceso constituyente. Entonces, se va a contaminar el debate. Se va a contaminar el debate. Y lo peor es que se va a contaminar con un gobierno que tiene un enorme nivel de rechazo y una muy baja adhesión. Y una crisis social de proporciones. Porque la gente está y sigue movilizada. Entonces, las democracias sólidas, modernas, tienen vías de salida que son efectivamente recurrir al soberano para que se pronuncie. Los pactos sociales se fundan en las constituciones. Nuestra constitución es una constitución disputada, no una constitución que nos congregue a todos, no es la casa común. Entonces, yo quiero también pedirle que ponga mañana en tabla estos proyectos y que agregue uno que usted bien me señaló, que ya fue votado en general, porque la moción 12.630 simplemente amplía las posibilidades de plebiscito. Una posibilidad. La otra no recuerdo cuáles son. Pero también está la moción que presentó, el mensaje que presentó la presidenta Bachelet que establece la vía habilitante para un proceso constituyente. Porque así como nosotros quisimos hacer uno, el gobierno hoy día quiere ser cabildos. ¿Quién va a determinar la legitimidad de ese proceso de consulta ciudadana si no está arreglado, si no está regulado? Y yo creo que es hora de que discutamos acá aquello. Entonces, yo le quiero pedir que lo ponga en tabla para el día de mañana, presidente, si lo tiene bien. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Bueno, efectivamente, como este tema ha estado en el debate público, yo le he pedido a la secretaría que pueda hacer un examen de cuáles son los proyectos de reforma constitucional que se han presentado. Bueno, son básicamente los que señala el diputado Díaz, el diputado Soto, después le damos la palabra al secretario. Y efectivamente, dentro de ellos, y los que estaban en la comisión de constitución en la legislatura anterior, se deben recordar, está el boletín 11.173-7, que es el proyecto de reforma constitucional que envió la presidenta Bachelet. Esa reforma constitucional ya se aprobó en general, la idea de legislar en su momento, según lo había corroborado el secretario. Lo que se rechazó de esa reforma, no se alcanzó el quórum, fue el inciso primero del artículo 130, que es el que hablaba en ese momento de una convención constitucional y hacía referencia a que el Congreso Nacional, con el voto conforme a las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio, podrá convocar a una convención constitucional para la elaboración de una nueva constitución. Y en ese momento, la opinión de la comisión, por lo que hemos estado rastreando, el diputado Zafirio se debe recordar porque era parte, de la comisión de constitución en ese momento, es que primero había que acordarse los términos de la ley orgánica, el contenido específico y tener una suerte de acuerdo completo. Pero la idea de legislar respecto de poder tener una instancia para iniciar un nuevo proceso constituyente, se aprobó. Independientemente que haya distintas opiniones legítimas, si puede ser una asamblea constitucional, si puede ser una convención constituyente, algunos propusieron en su momento un congreso bicameral, que no creo que sea muy popular por estos días. Pero... Entonces, hay mucho material. Y hay un tema muy interesante que efectivamente hemos visto con mucho interés lo que ha sido la voluntad del propio gobierno y de presidentes de partidos de Chile Vamos, como el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que el día de hoy dijo expresamente que él estaba absolutamente abierto a iniciar un proceso de esta naturaleza. Entonces, yo creo que es el momento para que el Congreso Nacional ponga en discusión este tema. Hay un grupo de cinco senadores que hoy día presentó un proyecto bastante similar al que presentó la presidenta Bachelet en su minuto. Hay otros proyectos. Pero, como ha nacido esta inquietud en la Cámara de Diputados, yo invito a la comisión que iniciemos la discusión. Veamos cuáles son los proyectos. Ya además se aprobó la idea de legislar. Veamos cuáles son los acuerdos que pueden surgir. Invitemos a profesores de derecho constitucional, que varios de los que nos han ayudado, por ejemplo, en la reforma al tribunal constitucional, probablemente van a estar disponibles para apoyarnos en este debate. Invitemos también a personas de la sociedad civil. Yo me acuerdo que en aquel Consejo de Observadores que encabezó Patricio Zapata, había representantes de los trabajadores, había representantes de los deportistas, me acuerdo, estaba allá en Bossellura, había representantes de los emprendedores, como Roberto Fantuzzi. Y yo creo que también sería importante escucharlos a ellos y a otros, y a nuevos líderes de actores sociales, iniciar, o sea, si no es la comisión de constitución la que puede iniciar este debate, ¿quién? O sea, si nosotros no causamos este debate, es un debate que se va a dar en la sociedad civil, y respecto al cual el Congreso Nacional y esta comisión de constitución no puede ser observador. Entonces, yo lo que le voy a pedir a la Secretaría es que le prepare un informe de aquí a mañana a todos los diputados miembros de la comisión con el contenido de todos los proyectos que se presentaron. Pueden haber otros también. Si se aprobó en general la idea de legislar, yo creo que lo ideal es que mediante indicaciones nosotros podamos fijar los contornos de lo que va a ser esa ley orgánica, sus atribuciones, independientemente de los mecanismos, si va a ser un plebiscito de entrada, si va a ser un plebiscito de salida, cuál va a ser la sede, cuál va a ser la instancia, las atribuciones, tenemos que iniciar este debate. Entonces, yo le propongo a la comisión que efectivamente podamos iniciar este debate el día de mañana como una señal importante de que queremos legislar, radicar en la Cámara de Diputados la discusión. Yo creo que sería bastante saludable. Yo tomo algo, y es lo último que voy a decir, y con esto me callo, que dijo Patricio Zapata hoy día en la radio cooperativa. Él recordó que el lema bajo el cual se inició esta discusión el gobierno del presidente Bachelet era que construyéramos la casa común. Acá no se trata de que una mayoría circunstancial pretenda monopolizar la interpretación de lo que está ocurriendo en los movimientos sociales, ni que una mayoría circunstancial quiera aprovechar una baja histórica que está experimentando un presidente de la República después de iniciar la transición. De lo que se trata es que podamos construir esta casa común entre todos, donde todos los chilenos se sientan representados, y este proceso tiene que canalizarse institucionalmente y de forma participativa y democrática a través del Congreso Nacional. Así que, si le parece a la comisión, podríamos poner en tabla este tema mañana para empezar su discusión. Sí, sí. Pero lo que yo... Mira, estamos alternadamente viendo varios temas, ¿cierto? La rebaja a la dieta, hoy día pusimos en tabla el número parlamentario, yo quiero más respetar la suma de urgencias que ha puesto el Ejecutivo, pero creo que sería muy importante que pudiéramos por lo menos poner en tabla la discusión del tema constitucional. Debutado Alessandro y después debutado Boric. Presidente, ¿no le parece mejor ir cerrando temas primero? Cerrar el tema de la dieta primero, cerrar el tema de la reducción, antes de ir metiendo otros entremedios, y saber si vamos... Entiendo por lo que ha dicho usted que va a citar para mañana, si es posible saber a qué hora, porque como es una semana irregular... Sí, es que entiendo que va a haber sesión en la mañana. Sí, en la mañana que pasa. Entonces, como hay sesión en la mañana, podríamos tener nuestra sesión habitual. Entonces, yo quiero... El 3 a 5. Con el objeto de ver este tema, no rehuir el debate del tema constitucional, que está muy candente, es, en concreto, mañana, mañana martes, ¿no? Mañana martes. Mañana martes poder ver el inicio del debate de la reforma constitucional para el proceso constituyente, y el día de miércoles tratar de avanzar y ojalá terminar la discusión respecto al proyecto de rebaja de dietas y de altos personeros del Estado. ¿Les parece? Es que estamos citados para ver el proyecto, el número parlamentario. Entonces, así, así, a ver. ¿Cuál es la virtud que tiene esta propuesta, a mi juicio? Que permite ver los tres temas en la semana. ¿Se fijan? Sí, sí, no. Pero veamos primero cuándo vamos a iniciar el debate. Diputado Boric. Presidente, ya. Hay un tema que ya comenzamos a discutir, que ya comenzamos a votar, que es el tema de la dieta. El tema constitucional, sin lugar a dudas, es un tema de fondo que requiere también urgencia. Me cuesta entender, hemos, en la comisión, todo señalado nuestra disposición a discutir el tema del número de parlamentarios. Lo reitero. Pero no podemos, hoy día, no entiendo por qué hoy día, si ya empezamos a votar el tema de la dieta, vamos a ver otro tema. ¿Por qué no terminamos con uno? Siendo que ya habíamos llegado a bastantes consensos respecto, por lo menos, a los principios y tenemos que redactar la indicación pertinente para poder avanzar. ¿Podemos verlo también? Pero, por supuesto, es lo que estoy proponiendo. Que mañana veamos el tema constitucional, que es lo que está hoy día en boga en toda la discusión pública, y veamos el miércoles rebajadieta. Eso es lo que estoy proponiendo. Bueno, deputado Fuenzalí, después, deputado Marcelo Díaz. Presidente, yo creo que es importante que hagamos la tabla en base a la urgencia que vamos definiendo y no a lo que está en boga, porque si nos vamos a guiar por lo que está en boga, podemos estar viendo todos los días proyectos distintos. Yo creo que vayamos cerrando temas, pero yo quiero pedir la solidaridad acá también de la comisión, porque acabamos de ver un cambio de gainete. Hay un nuevo ministro, Sexpress, que tiene que venir. Yo espero que venga cuando antes, yo creo que hoy día no alcanzó ya, pero mañana estará acá. Tenemos un asesor estrella que no sé si va a continuar. Amigo de todos nosotros, el doctor Max Pavés. Entonces, hay un cambio en el equipo. Seguramente, no lo sé. Y lo otro es que el Ejecutivo, acuérdense que también, y nosotros estamos por lo menos desde Chile, vamos pidiendo rapidez en eso, iba a venir también con una propuesta en el tema dieta y en el tema de la reja parlamentaria. Porque estemos todos en la misma mesa. Ahora, entiendo que también, obviamente no lo puede ser en un mes más. O sea, nosotros por lo menos estamos tratando que sea, que ojalá ese proyecto es la idea de que llegara mañana, esos dos proyectos. Entonces, estamos en eso y tratemos, yo también creo que hay que ir cerrando temas, y tampoco ir abriéndonos a todos los temas que aparecen en boca, porque eso yo creo que no termina nunca. Gracias, diputado Fonsalía. No, yo solo acotar que, si nosotros ponemos rebaja de dieta el miércoles, recordemos que ya votamos en general, ya votamos en particular el artículo más importante, ahora falta definir el mecanismo, el lente externo, pero si lo fijamos el miércoles, yo creo que un plazo razonable para que el ejecutivo aquí el miércoles venga con una propuesta. A ver, la mesa de la Cámara y los comités acordaron que las comisiones prioricen todo lo que dice relación con las demandas de la ciudadanía estos días. Y el tema de una nueva constitución también es una demanda ciudadana, entonces sería impropio que la comisión de constitución no empezara a debatir respecto de la reforma constitucional. Por eso yo hago la propuesta completa, cosa que esta semana podemos ver los tres temas que el gobierno, legítimamente, pero también la Cámara de Diputados ha priorizado su discusión, y uno de ellos es el proceso de generación de una nueva constitución. Diputado Marcelo Díaz. Muy brevemente, presidente, yo entendía más el día que lo tratamos, ya no me acuerdo cuál, que el gobierno había comprometido una indicación, porque lo que nosotros estamos viendo es una reforma a la constitución y había una referencia a la reunión constitucional del Congreso, que no es pertinente porque eso solo haría referencia al Congreso. Si va a ser ahí, requiere indicación del ejecutivo, si no tendríamos que ponerlo todo en la constitución. Entiendo también que hubo un cambio de ministerio, pero los equipos continúan. Lo que sí es que habría que advertirle al Ejecutivo que el miércoles votamos sí o sí, con su propuesta o sin su propuesta, porque tampoco vamos a dilatar esto, porque si no va a parecer que lo estamos dilatando. Eso es todo, pero yo me adhiero a su propuesta. Me parece muy bien. ¿Lo acordamos así? ¿El señor Díaz? Diputado, sí. Señalar que hay también un par de proyectos, uno firmado transversalmente con diputados del PPD, de la ADC, que también elimina la segunda cifra repartidora o propone poner un límite a quienes tengan menos de un 6% de votación. Eso está hoy día en la Comisión de Gobierno Interior. Podríamos pedir que eso vuelva a hacer la solicitud de manera tal que podamos ver esto como un paquete más completo. Y estoy de acuerdo con que comencemos a avanzar en los temas donde aprieta el zapato, pero también vamos cerrando cosas, porque si nos metemos en ir viendo todos los temas que son contingentes, finalmente nos vamos a quedar como con una agenda un poco laxa. Más vale definirla con más claridad. Está bien. Está refundido, me dice. Está refundido, me dice la excedería, pero además sin perjuicio de eso. A ver, están refundidos, vamos a ver que vengan, y sin perjuicio de eso, igual podemos verlo como indicación. Esta comisión tiene una virtud que trabaja más días y se adelanta en los temas, así que sigamos en eso. No, no, es gracias a la comisión. No, también, diputado... Sí, sí, dos cosas. Uno, que me avisan por interno que, para tranquilidad de algunos, que Max Pavé está confirmado, dice. Advierta a la comisión que va a volver. Aquí está, aquí está, hijo, para destruir especulaciones o aclarar, él va a volver. Segundo, presidente, yo le solicité que pudiéramos fusionar los proyectos de plebiscito. Sí, sí. A ver si lo pudiéramos acordar ahora, para poder mejorar la manera en que lo vamos a revisar. Bueno, ¿están de acuerdo con la propuesta? Entonces, ¿lo hacemos así? Ya, muy bien. Ah, ha pedido el público. Eso va a haber, por favor. Por favor. El combustible, el combustible. Don Max, justo estábamos hablando de usted. Usted va a estar en tabla. Bueno. Don Max Pavé, muy bienvenido. Bueno, la comisión está con mucho interés de saber si usted va a seguir trabajando con nosotros en esta comisión, dado el conocimiento que tiene en detalle de los temas legislativos en trámite y hemos tomado la determinación, un elemento en la comisión que mañana vamos a poner en tabla lo relativo a las reformas constitucionales para el proceso de generación de una nueva constitución, que hemos escuchado una sana apertura del gobierno, los partidos de Chile vamos a discutir, lo vamos a poner en tabla mañana y el miércoles vamos a poner rebaja de dietas para darle tiempo, sobre todo al Ejecutivo, tras la indicación que le habíamos pedido. Respecto a más de una indicación, una indicación respecto a más de todos los altos cargos del Estado se habló la última vez del Banco Central pero como ha involucrado también una ley orgánica la idea es que el Ejecutivo pueda traer una propuesta para que usted hable con el nuevo Ministro Felipe Ward para informarlo de aquello y que esperamos esa indicación el día de miércoles la idea es votar con la indicación del Ejecutivo si no votaremos en base a las propuestas que tenemos los parlamentarios pero la idea es que el Ejecutivo pueda traer una propuesta y por supuesto el Ministro Benito Diputado Díaz en su tercera intervención En mi tercera intervención me las va contando solo por su intermedio, Presidente para que a su vez el Director de Asuntos Políticos y Legislativos Director ¿Qué dije yo? le pueda transmitir al Gobierno porque además fue un muy crítico y activo tuitero del proceso constituyente que las mismas aprehensiones que en su momento manifestaron ellos respecto de ese proceso constituyente las tenemos nosotros respecto del anuncio de los cabildos y de su transparencia para que no se entusiasmen mucho por eso estamos también discutiendo nosotros porque este es un mecanismo arreglado Gracias Presidente Muy bien, Diputado Reyes Zafirio Solo hacer presente que esa es la opinión del Diputado Díaz no es la opinión de la Comisión Muy bien, muchas gracias Diputado Zafirio Entonces Don Max Pavés tiene la palabra Presidente, muy breve Silencio, por favor Por supuesto que estamos en un minuto de reestructuración en el tema legislativo yo quisiera venir a tomar nota de lo que plantea la Comisión la verdad es que ya hablé con el Ministro Felipe Ward obviamente hay varios trabajos que hacer es difícil que en las circunstancias en las cuales está el actual Gobierno nosotros podamos poder traer esta semana todas las propuestas legislativas y las indicaciones al detalle sin embargo vamos a hacer todo lo posible yo me llevo los requerimientos de la Comisión y tomo nota de la agenda que aquí se ha propuesto nosotros obviamente vamos a tener un trabajo de reestructuración de las agendas los temas legislativos y eso evidentemente va a ser informado lo antes posible y por supuesto que cualquier debate que la Comisión siga el Ejecutivo lo va a mirar con detención así es que agradecemos también la... Muy bien o si quiere quédese porque hay un tema que... estamos viendo un proyecto que el Gobierno puso en su emergencia muy bien tiene todo... muy bien muchas gracias a un Max Pagel la presente sesión tiene por objeto y sin perjuicio los acuerdos que hemos adoptado tratar los proyectos de ley refundidos que reducen el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado en la forma que indica a ver yo le voy a pedir al Secretario que nos haga una descripción de cuáles son esos proyectos yo entiendo que vinculados a esos proyectos hay otros sub temas que en algún momento va a ser interesante abordar por ejemplo está el proyecto de la Diputada Marcela Hernando que ella vincula la rebaja del número de parlamentarios a reponer el voto obligatorio que es uno de los temas que puede surgir en el debate pero le pido al señor Secretario que... bueno entiendo que hay una carpeta que nos han preparado con todos los proyectos que nos dé cuenta de cuáles son esos proyectos para ver cuál va a ser la forma en que vamos a abordarlos en su discusión señor Secretario Sí, señor Presidente las iniciativas de reforma constitucional que están en este momento en el comparado que se ha acompañado en las carpetas las señores y señores diputados son dos iniciativas en virtud de las cuales se modifica el número actual de parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y efectivamente una de las dos iniciativas además agrega la... suscrita además por la diputada Marcela Hernando agrega también el voto obligatorio que lo tenemos en la última hoja del comparado básicamente la idea del primer proyecto que es el que además está vinculado con el voto obligatorio reduce el número de diputados a 120 y en el caso de los senadores a 40 y lo liga a un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito y circunscripción electoral por su parte el proyecto más reciente establece para la Cámara de Diputados también igual cantidad de 120 miembros y en el caso del Senado vuelve a su número original que era 38 el que tenía elegidos también por un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito y por circunscripción electoral de tal manera que en ambos en ambas iniciativas se reduce la cantidad de diputados a 120 número original en uno a 40 y en el otro 38 número original de senadores y ambos lo ligan a un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito y circunscripción electoral en la primera columna hemos puesto las normas que actualmente rigen en lo que se refiere a la distribución de diputados y de senadores por distrito como también por las circunscripciones senatoriales para ir como ilustrando lo que rige actualmente y las potenciales modificaciones legales que habría que hacer en el caso de ambas iniciativas porque la ligan también a la cantidad de habitantes por distrito y está establecido y circunscripción electoral y está establecido en la constitución derechamente de tal manera que habría que adecuar la legislación vigente también en ese sentido y finalmente el primer proyecto establece que el voto emitido todo esto está digamos dentro de la reforma constitucional que haría la constitución el voto emitido para las elecciones de concejales alcaldes consejeros regionales gobernadores regionales diputados senadores y presidente de república será obligatorio para todos los mayores de 18 años menores de 75 con derecho a voto en circunstancia que en la actualidad la norma actual digamos de la ley orgánica sobre votaciones popular y discutirio establece que el voto no es obligatorio según indica la norma del artículo 66 que actualmente rige esta misma norma era que la que originalmente establecía la obligatoriedad de ir a votar y que fue en su momento de su modificación establecida por esta otra que no obliga al elector a concluir a votar el año 2012 ¿son los únicos proyectos? Sí son solamente dos proyectos señor presidente sin perjuicio las indicaciones que se puedan presentar durante el debate ¿se ofrece la palabra? Sí respecto del contenido respecto del procedimiento respecto del invitado dibutado Tomás Hitch Mientras escucho yo estoy con muchas dudas respecto a lo que está pasando ahora acá estamos en una situación que ya es innecesario volver a describirla como país una cosa es que estemos legislando en la última sesión respecto de nuestra dieta que es un tema puntual y específico y es cosa de ver si estamos de acuerdo nosotros como diputados o no y otra cosa es legislar en relación al sistema electoral del país ¿cuál es el grado de representatividad de la ciudadanía? Entonces que esto se nos ponga en urgencia que nos traten de pasar para que lo resolvamos rápido a mí me parece insólito de verdad se lo digo o sea esto requiere un análisis serio o sea no podemos hacer una chacra de legislar rápido para que esta cosa salga a la luz pública que bajó el número de diputados o no sé qué ¿cuánto le corresponde a cada región? ¿cómo lograr una proporción? eso requiere muchos expertos que hablen eso requiere acuerdos políticos sin duda eso requiere dialogar con nuestros partidos eso requiere diálogo con las organizaciones de nuestros respectivos distritos entonces la verdad yo estoy muy preocupado que se pretenda ir por una suerte de carril express fast track para una cuestión que es muy muy distinta no podemos empatar situaciones una cosa es hablar de nuestra dieta ¿estamos dispuestos a rebajarla o no estamos dispuestos a rebajarla? nos afecta a nosotros directamente y es una señal al país perfecto lo votamos rápido estamos de acuerdo pero esto esto y cómo están compuestos los distritos cuando sabemos que desde el inicio desde la época de la dictadura habían distritos tan surrealistas que dan la vuelta a determinadas ciudades me tocó conocer el de aunque no es mío pero el de Concepción ahí coronel que engancha con lota sigue para adentro agarra una comuna suelta la siguiente porque lo armó la dictadura a su pinta en base a los estudios que tenía para lograr tener determinada porcentaje digamos y para lograr el empate eso todavía está de algún modo pues se modificó sin duda pero hay mucho entonces una modificación de este tipo va a requerir obviamente también estudiar los distritos y que sean distritos que estén pensados en forma seria y responsables por todos y no en función de la conveniencia puntual de hoy día para sacarle la creta al gobierno para que nos saquen la creta a los que vienen después o no serán los mismos serán otros yo creo que esto deberíamos tomarlo con un poco más más seriedad entonces francamente hay gente que sabe la cuestión electoral que creo que incluso no tiene una cuestión de izquierdas o derechas pero gente que maneja el tema y a mí me gustaría mucho tener la oportunidad ya que vamos a empezar ahora por eso lo digo la oportunidad de escucharlos de conocer distintas miradas y si eso implica que esta urgencia que no sé cuál es la que tiene este proyecto bueno es que habrá que conversarlo entonces pero yo creo que es inaceptable que nos sintamos presionados y apurados a una cuestión tan importante como el garantizar una buena democracia terminar con el binominal fue una lucha larguísima durísima durísima y anhelada por todo el país que aquí terminemos con un pseudo binominal trinominal o cualquier otra cuchufleta por hacer las cosas rápido yo creo que sería inaceptable e imperdonable e imperdonable entonces yo pido que desde el primer momento que empezamos a tramitar este proyecto presidente lo hagamos con todo el tiempo necesario para hacer algo bien hecho algo bien hecho con toda la información arriba de la mesa eso presidente gracias diputado Hitz diputado Luciano Croscovi presidente yo pienso que una de las virtudes que tiene el sistema al cual nosotros llegamos luego de la discusión que se produjo al momento del cambio es la proporcionalidad pienso que eso no hay que perderlo es valioso sin embargo aquí también me gustaría que pudiéramos alinear un poco los discursos porque aquí se habló y se tomó un acuerdo en un momento para fusionar proyectos y en el entendido de que por una parte íbamos a bajar los altos sueldos del Estado donde están incluidos nuestras dietas y por otra parte también íbamos a hacer un gesto respecto del número de diputados fue parte de la discusión que se tuvo en esta mesa de ojalá avanzar paralelamente en estos proyectos yo no creo que en ninguno de ambos proyectos haya que avanzar a mata caballo por más que efectivamente tenemos que dar soluciones con alguna premura no nos podemos pasar discutiendo meses esto porque la ciudadanía obviamente que no lo entendería mucho pero no entiendo bien el argumento del diputado Hirsch en términos de que con una cosa sí hay que hacer una señal rápida y con la otra no pienso que en ambos casos la señal es más o menos similar me gustaría ojalá que pudiésemos tener sí el tiempo para convidar expertos electorales en el caso de este proyecto para convidar qué sé yo personas que puedan darnos más o menos luces esperar también el informe que se le pidió a la biblioteca al congreso respecto del promedio de dietas que hay en la en la OCDE respecto a los parlamentarios de los altos sueldos de ministros y funcionarios públicos en general pero me parece que no podemos pedir gestos para un lado y no gestos hacia el otro lado en un proyecto en una reforma que yo siento que tiene que ser también más integral debe contemplar la rebaja no me quiero casar con el número pero debe contemplar parte de una rebaja parlamentaria debe contemplar que aquellos parlamentarios que son electos con muy poco ojalá buscar algún tipo de corrección por debajo ¿verdad? debe contemplar también la parte de la reelección y por supuesto debe contemplar también el asunto de las dietas para altos funcionarios públicos y me permito agregar además porque está presente en el proyecto de la diputada Hernando el asunto del voto obligatorio me parece que hoy día también está bien en boca me parece incluso que si hoy día hiciéramos una consulta en esta misma mesa o a la ciudadanía que hay muchos que están pensando de que ese sería un paso atrás respecto de la reforma que se hizo que sería saludable para la democracia entonces yo buscaría si es posible presidente que tratáramos de darnos un plazo establecer un plazo ojalá corto que nos permita trabajar en esta reforma de manera lo más expedita posible hacerlo lo más profesionalmente que se pueda con los invitados con audiencias y tengamos un paquete para que sea una reforma bien hecha y no solamente un parche parcial en las dietas por un lado en el sistema en el número de parlamentarios por el otro o en proyectos que vayan cada uno por su lado establecer una agenda corta con límite con plazo y que ojalá la podamos abordar sacar adelante dentro del próximo mes o los próximos dos meses gracias señor presidente gracias diputado cruzcoque diputado marcelo díaz gracias presidente yo creo que tenemos una comprensión distinta a lo que fue el acuerdo nosotros dimos el acuerdo para que se fusionaran los proyectos pero yo sigo estando en desacuerdo con dije para mí no es un dogma el número de los parlamentarios un dogma que siga siendo representativo pero tenemos solo una coincidencia con el ejecutivo que es la urgencia respecto del proyecto de dieta que tiene discusión inmediata este tiene suma urgencia los dos tienen suma pero sobre este proyecto yo creo que para hablar más complejo y quiero ser bien franco porque además yo he dicho y escrito sobre esto no es nada nuevo yo no creo en el régimen presidencial creo que este régimen presidencial que es una mala copia del régimen presidencial americano es fuente de caudillismo es fuente de crisis institucionales las crisis no se resuelven porque tienen válvulas de escape las democracias desarrolladas en su inmensa mayoría tienen regímenes parlamentarios semipresidenciales semiparlamentarios salvo Estados Unidos que tienen un régimen completamente indito no solo porque es federal sino porque los pesos y contrapesos entre ejecutivo y legislativo son infinitamente distintos a los nuestros y voy a seguir impulsando ese cambio entonces para mí por ejemplo la existencia de un congreso unicameral ya presentó una indicación es esencial salvo que lo que queramos es tener un Senado un Senado que sea representativo de las regiones pero entonces tiene otra atribución como el francés como el español pero lo que tenemos hoy día yo creo que lo comenté el otro día el Senado tiene 57 proyectos en estado de tabla 57 todos sabemos que el promedio de despacho de un proyecto en el Senado es de 4, 5, 6 años la reforma constitucional sobre igualdad entre hombre y mujer despachada por unanimidad de la Cámara de Diputados hace casi 2 años un año y medio por lo menos todavía no es vista en la Comisión de Constitución del Senado todavía no es vista y es un bueno y hay cuál fue la ley que se demoró 9 años en volver acá la entrevista videograbada no la perspectividad de delitos sexuales casi una década y hay así muchos ejemplos ya hay un cuello de botella con 42 senadores y hay propuestas que quieren rebajarlo a 40 a 40 y otra 38 no, no es procedimental tiene que ver por ejemplo con que una comisión mixta que se constituye en el mes de septiembre octubre cuando se está discutiendo el Parlamento basta que un solo senador tenga en paralelo una comisión mixta para que la comisión fracase suele ocurrir que las comisiones mixtas fracasan porque no hay un senador y hay comisiones mixtas que llevan una década sin rehuirse y no es procedimental entonces yo digo bueno yo doblo la apuesta quieren reducir parlamentario reduzcamos el Senado de 42 a cero a cero y eso sí que es eficacia legislativa porque entonces ya no hay doble cámara porque esta idea de que el Senado es más reposado eso bueno sí no sean sarcásticos por favor los pobres senadores pero hay una discusión efectivamente que es más de fondo que tiene otra entidad que una reducción de las remuneraciones de los parlamentarios no tiene la misma entidad yo creo que Chile tiene que hacer una discusión sobre su régimen político convendrán varios de los que están acá el propio diputado Matías Walker que siempre le he dicho el propio diputado Fonsalía el presidente de la renovación nacional que durante este año y medio antes de esta crisis les decía ¿por qué no reflotan el acuerdo? mira lo que voy a decir Walker Larraín Walker Larraín pero no era sobre el número de parlamentarios pero no era solo no me dejan hablar el presidente me voy a ir igual que el otro no era solo pero ese acuerdo no era solo sobre el número parlamentario de un cambio de régimen político un cambio de régimen político y perdónenme que vuelva a la coyuntura todos estos días se ha debatido mucho por ejemplo si vaya los cambios de nombres si el primer termino esto y tengo que hablar presente porque este es efectivamente un debate más de fondo todos sabemos yo fui parte de la mesa que convocó en su momento creo que el gobierno anterior del presidente Piñera que cuando hicimos la creación del ministerio de seguridad pública interior de seguridad pública estábamos cometiendo un error estábamos cometiendo un error porque no puede ser que el ministro que está a cargo de la conducción política tenga al mismo tiempo que estar a cargo del orden público y de la seguridad ciudadana pero como no tenemos un primer ministro y no podíamos quitarle al ministro interior el orden público entonces hicimos esta suerte de entelequia donde el jefe político del gabinete es también el encargado de la seguridad pública sabíamos que era un error pero no había forma de resolverlo porque en realidad Chile debiese tener un ministro de seguridad y un primer ministro que además es el fusible en esta crisis como en otras anteriores tras Santiago por ejemplo para no hablar solo había caído el gobierno ¿por qué la derecha nos acusa de obstruccionistas muchas veces acá? porque no le aprobamos sus proyectos pero la oposición no tiene la obligación de aprobar proyectos de los que no cree nunca la tiene en ningún país del mundo ninguna democracia de verdad lo que pasa es que la mayoría de las democracias el que tiene mayoría en el gobierno tiene mayoría en el parlamento y es gobierno mientras hay mayoría en el congreso y cuando pierde esa mayoría cae el gobierno se forma una nueva y tenemos un nuevo gobierno nosotros no y nos empantanamos entonces yo creo que esta es una discusión más de fondo porque si la discusión es simplemente la reducción del número de diputados porque algunos creen que eso ahorra costo fiscal yo voy a decir una cosa yo voy a votar completamente en contra del proyecto que establece que los diputados que saquen menos del 5% el 1% el sistema proporcional eso es irrelevante eso no es relevante es más en Europa nosotros sería contracultural pero en Europa se presentan por listas y los designa el presidente del partido por favor en mi caso no lo voy a aprobar eso jamás pero pero uno perfectamente podría decir mira listas abiertas con nombres pero bueno no porque no me gusta no es por eso es porque me gusta que la gente pueda votar por candidato y que salga el más votante en la lista pero al final es la representación ahora si creo que hay cosas que corregir por ejemplo creo que es una anomalía que una senadora elegida en la región de la Araucanía renuncie al partido y mantenga el escaño pero quiero ponerle el ejemplo de Pedro Sánchez en España donde hay disciplina partidaria a pesar de que la ley no lo obliga Pedro Sánchez se opuso al acuerdo del partido socialista cuando fue derrocado de la conducción del PSOE de votar a favor de Mariano Rajoy y antes de exactamente y antes de violar la disciplina partidaria renunció a su escaño renunció a su escaño pero ahora los partidos son dueños de los escaños ahora a cambio de eso y hay un proyecto así que en el momento podremos ver los partidos tienen exigencias democráticas altísimas y escrutinio externo enorme es decir nos admitirían los niveles de opacidad y de discrecionalidad que hay en los partidos políticos de Chile porque si tú quieres una abogacía fuerte tienes que tener partidos tremendamente fuertes y robustos entonces esto es un cambio de régimen más profundo entonces si el tema es votar número de parlamentarios bueno yo adelanto que sí ante sí me parece insuficiente no me parece que vaya al fondo de las cosas y para eso no estoy disponible si vamos al cambio de régimen político me parece que ahí hay que abrir juego a una respuesta un poquito más más profunda como la que curiosamente en su momento se desechó que era la propuesta que había no digo que era que era perfecta pero que abría esta discusión que era la propuesta de Walker Larrey gracias presidente y perdón muy pertinente a su intervención diputado damos la bienvenida a esta comisión a la diputada Natalia Castillo y con mucho gusto le ofrezco la palabra muchas gracias presidente bueno un poco en el mismo sentido que estaba argumentando el diputado Díaz yo creo que a ver esta discusión sobre bueno yo primero con todo respeto se los digo yo no soy miembro permanente de esta comisión pero creo que ustedes cometieron un error creo que mezclaron dos temas que son absolutamente distintos porque uno tiene que ver con la rebaja de la dieta parlamentaria que es algo que si bien es una señal hacia afuera no es un cambio sustantivo no implica una reforma al sistema democrático sin embargo la rebaja del número de parlamentarios así a secas si implica un cambio en la estructura democrática que nosotros tenemos hoy día y creo que más allá a decir si son 120 135 140 155 200 la discusión tiene que ser al revés tiene que ser cuál es el régimen que queremos tener en nuestra democracia si queremos tener un régimen proporcional con todo lo que eso implica porque también al aplicarle correcciones como por ejemplo decir que determinados porcentajes no puedan integrar bueno entonces ¿qué estamos diciendo? ¿estamos diciendo que no nos gusta los subpactos? ¿estamos diciendo que vamos a buscar o que sí vamos a tener subpacto? o sea todas esas discusiones son mucho más de fondo y la discusión es al revés pues como poner la carreta delante de los bueyes porque lo primero que hay que definir es cuál es el sistema que queremos para construir este parlamento y dicho eso cuál es el número que garantiza que ese sistema sea coherente con la inspiración que tuvo además creo que en esta discusión falta un elemento que no se no se incorporó en esta fusión traje aquí el boletín 12.687 guión 2007 que fue presentado este año que es justamente un proyecto que incorpora la idea de un congreso unicameral y que implica indefectiblemente una rebaja también en el número de parlamentarios entonces este boletín por ejemplo no está hoy día en esta fusión y fue una de las razones por las que nosotros votamos en contra de la fusión es el 12.687 guión 07 que es una iniciativa principal la doctora principal es la diputada Claudia Mix y que tiene firmas bastante transversales y y y perdón ahí se lo dejo al diputado y es es uno de los proyectos que establece congreso unicameral entonces yo creo que 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 no es aceptable que se haya puesto sumurgencia a esta discusión porque es una discusión insisto que es demasiado superficial para la profundidad que requiere este debate incluso y esto ya es mi opinión yo creo que incluso el sistema democrático que tiene que tener el país es decir vamos a tener un sistema presidencialista parlamentario un sistema mixto como se va a integrar el congreso es una discusión de asamblea constituyente incluso si estiramos más el argumento o sea incluso yo creo que eso debiese ser algo que se tenga que debatir en un proceso mucho más amplio como el proceso constituyente entonces tener esta discusión un poco a la rápida consumo urgencia se van a hacer 120 135 un poco al voleo sin tener ningún antecedente que eso asegure el sistema que queremos mantener queremos mantener el sistema proporcional queremos volver a binominal cuál es realmente la cuál es realmente la intención sobre sobre este proyecto eso presidente muchas gracias diputada castillo voy a eso sí tengo mi deber aclararle lo hice personalmente también pero lo voy a hacer públicamente delante de toda la la comisión sé que usted no es parte de la comisión no estaba presente ese día esto fue un acuerdo político todo es que ninguno de los dos proyectos estaba en tabla y había mucho interés de los diputados de ponerlo en discusión y el acuerdo político fue que se votaran los dos y se puedan refundir no entre ellos sino que cada uno con sus proyectos similares y en esta comisión estamos acostumbrados a abatir los temas de forma seria y a la vez rápida no tenemos ningún problema en hacerlo así como lo hicimos con el proyecto de prescriptibilidad de uso sexual infantil que estuvo nueve años en el senado y en esta comisión lo despachamos en dos meses ¿quién me había pedido la palabra? diputado Gonzalo Fonsalía gracias presidente yo mandé a sacar fotocopia al famoso acuerdo Bóquer Larraín que contempla 134 diputados con distrito y 44 senadores así que le mando a sacar fotocopia y también se mete en el tema semipresidencial 134 y establece incluso una instrucción de distrito para que lo tengan a la vista porque nunca se transformó en un proyecto de ley pero fue un acuerdo que es bastante profundo el bueno Ignacio Walker el más malo de todos voy a omitir porque puede salir en los medios en el twitter oye mire yo creo que estamos hablando al final del sistema hay una discrepancia los buenos se fueron todos que no Johnny Johnny Walker es el mejor Johnny Walker es el único bueno vamos a pedir silencio por favor continúe con la palabra diputado al final de discusiones es sobre es sobre sistemas si aquí no hay ningún sistema que garantice la absoluta democracia y la absoluta representatividad si al final los sistemas los países tienen distintos sistemas y tampoco es un pecado equivocarse en un sistema y volver a un sistema mejorado después de la experiencia o después de de la funcionalidad que tuvo o sea volver al voto obligatorio la verdad que a mí no me no me no me pongo rojo porque porque finalmente creo que la representación o sea la participación se perdió con el voto obligatorio y perdón con el voto voluntario y creo que el voto obligatorio que siempre va a haber un porcentaje en el caso argentino que es obligatorio hay un 20% o 18% que nunca participa igual va a haber un porcentaje que no participa yo creo que es importante que haya participación porque finalmente le da legitimidad al presidente a los parlamentarios para que de alguna manera representen un número importante de personas ahora respecto de la disminución de parlamentarios que también está muy en boca acá salió una encuesta que dice que el 85% quiere reducción de parlamentarios así que estamos muy conectados con las demandas creo que finalmente como es un sistema y que finalmente cuando se discutió esto el año la legislación pasada tuvimos expertos diciendo que era bueno otros diciendo que era malo o sea vamos a tener opiniones de todo acá como pasó en la discusión anterior y la verdad es que hay que tomar decisiones respecto a lo que cada uno valora yo valoro al menos siendo diputado un primer periodo con el sistema binominal y después con el sistema proporcional yo hay cosas que valoro del antiguo sistema no queriendo volver al sistema binominal pero primero que nada valoro la extensión del distrito yo creo que tenemos hoy día un sistema donde tenemos unos distritos gigantes donde es muy difícil cubrirlo y finalmente la gente igual pide presencia a los parlamentarios yo creo que uno pierde pierde también va perdiendo un poco el prestigio de representación cuando son estos distritos gigantes porque es imposible estar entonces la mala opinión muchas veces de los parlamentarios en los distritos son porque no lo ven porque la verdad uno tenía que tener como tres hermanos gemelos para estar en todas partes porque es imposible o sea con distritos tan grandes como hoy día que llegan a ser regiones que la lógica del senador era una región yo fui diputado en la región de los ríos primer periodo y hoy día ser diputado en la región de los ríos lo mismo que ser senador de la región de los ríos es la región de los ríos entonces cuál es la lógica de tener senadores para un mismo mismo territorio y diputados para el mismo territorio entonces yo creo que hay un tema que incluso nos juega en contra de tener estos mega distritos con representación entonces yo creo que tiene que estar dentro de la mesa obviamente cuando uno modifica a los parlamentarios repensar el porcentaje de territorio que vamos a poder abarcar y lo segundo es que yo también creo y le doy un valor a la representatividad y esto no es nada de personas contra los que sacaron poco porcentaje pero yo creo que finalmente el ciudadano quiere de alguna manera que la persona que esté efectivamente es una persona que represente a un gran número de personas porque para sacar ese gran porcentaje de votos ese número de votos uno tuvo que hacer campaña tuvo que después hacer trabajo territorial o sea está obligado finalmente a hacer un trabajo político en el tiempo para recibir un porcentaje para poder ser elegido y eso yo creo que también es conexión con el ciudadano entonces finalmente yo entiendo que a algunos les gusta el sistema proporcional porque finalmente uno vota por una lista pero yo creo que la gente hoy día cada vez menos vota por los partidos y la gente vota por las personas no, es que no está mal porque finalmente uno se gana los votos en la calle no se los gana bueno, pero a ver esta es mi opinión diputado Gitsch escuchemos al diputado Fonsalía ah no, no creo que me esté defendiendo no creo que me esté defendiendo no creo pero pero finalmente yo creo que los votos se ganan en la calle y se ganan trabajando y no se ganan en las elecciones en las campañas se ganan los cuatro años trabajando y finalmente la gente vota por las personas porque aquí decir que solamente por mí o por algún de ustedes votó solamente gente de un sector político no es así no tenemos tampoco no tenemos un estudio que lo demuestre pero todos sabemos que recibimos votos muchas veces cruzados o sea hay gente que quizás votó por Guille votó por nosotros votó por mí o por personas que votaron votaron por Piñera votaron por usted o sea esos votos cruzados se dan porque finalmente la gente vota por personas y yo creo que eso es una tendencia que no va a tener marcha atrás entonces querer tener esta lógica que van a votar por los partidos por las listas es como yo creo que es para el otro lado no es para ese lado y los sistemas europeos bueno son europeos esa es la diferencia o sea yo creo que acá finalmente nuestra condición latina tiene otra lógica y por eso muchas veces los que tienen mucho voto como algunos de acá arrastran a otras personas pero no es porque están militando en un partido es porque ellos han construido un discurso político se han involucrado en causas han defendido temas que finalmente la gente termina votando por ellos aun cuando políticamente no tengan cercanía porque valoran otras cosas y hay cientos de ejemplos o sea el ejemplo por ejemplo o sea el ejemplo el alcalde que hoy día es senador Sandón una comuna que nunca votó por la derecha históricamente y finalmente él saca un porcentaje que es totalmente distinto de lo que sacaba el candidato presidencial del sector era porque la gente valoraba a esa persona y así pasa hay muchos casos hay muchos casos entonces yo creo que a mí por lo menos cuando uno dice disminuir yo pienso que la disminución se da en la lógica de que creo que en el parlamento tienen que estar personas que representen un grupo importante y también tengan una posibilidad de cubrir el distrito que hoy día nos desafía a cubrir porque la presencia de un diputado que puede estar en las radios en la tele en los matinales que a algunos les molesta mucho que a algunos vayan a los matinales también tiene que estar en terreno y para estar en terreno hay que ser realista que uno no puede estar en comunas tantas comunas tantos territorios porque eso no se va a lograr y por lo menos yo valoro el tema de la representatividad y valoro que en el fondo la gente que logra hacer representatividad es porque hizo mucho trabajo territorial mucha relación con las personas mucho escuchar y que finalmente se ganó los votos y se ganó el escaño acá en el parlamento no puede estar en la lista un partido caerle bien al presidente un partido en el caso del diputado Díaz parece que no funcionaría no estaría primero en la lista pero en el fondo no es la lógica de la política yo creo yo creo en la política de terreno y yo creo que los votos se ganan con trabajo y eso es lo que da el derecho a estar acá y a mi tipo que uno cuando habla también habla por gente que está representando y por eso creo que el número parlamentario hoy día es excesivo y tampoco siento que hayamos teniendo se han ganado algunas cosas sin duda pero estando en los dos periodos creo que tampoco ha sido una ganancia que uno puede decir no ahora con 155 realmente el parlamento funciona de otra manera yo creo que hemos ganado en diversidad hemos ganado en otros puntos que yo los valoro mucho pero tampoco vamos a decir que ha sido un cambio copernicano acá que finalmente tenemos una lógica de parlamento totalmente distinta y con puras ganancias porque no tampoco ha sido así muy bien muchas gracias diputado tengo el diputado Boric después el diputado Díaz y después el diputado Gilt diputado Boric bueno acá como ya se empieza a visorar vamos a tener respecto al tema del número de parlamentarios una discusión que es tremendamente profunda y compleja respecto de las características de la representación qué es lo que nosotros representamos qué es lo que una persona que está en el parlamento significa nosotros no somos mandatarios individuales no y por eso algunos hemos combatido con mucha firmeza la lógica de hacer campaña que por lo menos en mi distrito la región de Magallanes estaba muy naturalizada de hacer campaña en torno a promesas que no tenían nada que ver con las facultades de los parlamentarios desde el te voy a arreglar la calle hasta el cuestiones ya más absurdas pero muy comunes o sea no por absurdas menos menos extendidas de llevar la torta a la junta de vecinos el apoyo para el bingo el el dar las camisetas para el club deportivo regalar olla en Magallanes regalar cordero que era absolutamente difundido y que hasta el día de hoy algunos parlamentarios realizan algunos parlamentarios siguen pagando cuentas siguen pagando pasaje siguen entregando el premio para el premio con el nombre y la medalla para el campeonato que se hace entonces cuál es el sentido de la representación yo soy un convencido de lo que debe de que lo que debe representarse en el parlamento son ideas convicciones y por lo tanto el modelo el que yo por lo menos creo es un modelo de listas en donde se fortalezca la institucionalidad de los partidos y que esos partidos representen ideas y convicciones claras que sean verificables en el debate público y no que cedamos ante lo que yo creo es una consecuencia del individualismo y de la disociación entre la política y la sociedad de que no sabes qué yo voto por la persona porque la política es esencialmente una acción colectiva la política no es la suma solamente de voluntades individuales en la que cada uno hace lo que quiere por eso nos organizamos en torno a partidos políticos que comparten visiones comunes y dentro de esos partidos por supuesto hay una heterogeneidad y hay algún nivel de diversidad pero dentro de principios que son comunes entonces esta idea de yo voto por la persona es el ejemplo o es la consagración perfecta del caudillismo es la consagración perfecta del individualismo en política cuando la política debiera representar todo lo contrario la asociación colectiva para resolver problemas relativos al bien común la comunidad por lo tanto soy de quienes quienes creen que si hacemos una nueva reforma del sistema electoral esta reforma debiera incluir debiera potenciar los sistemas por lista más que individuales en donde lo que se defiendan sean ideas soy partidario de reducir parlamentarios en la medida en que estoy abierto a discutir las alternativas pero lo que a mi por lo menos me convence es un parlamento unicameral creo que el sistema de elaboración de la ley en Chile es tremendamente engorroso tremendamente engorroso y no por no por lo engorroso que es es más serio más eficaz por decirlo de alguna manera por ejemplo si discutir porque al discutir respecto de las características de la representación en el tema parlamentario estamos discutiendo también las características de la elaboración de la ley que es uno de los principales mandatos que tenemos los parlamentarios entonces ¿cuál es el rol que debiéramos discutir nosotros? yo creo que la discusión que tenemos en las comisiones muchas veces de si la coma va acá si el artículo ter no sé cuánto el detalle de la indicación es tremendamente absurdo los parlamentarios debiéramos discutir principios y encargarle a una biblioteca que debiera ser fortalecida una biblioteca del Congreso Nacional digo con la asesoría técnica parlamentaria fortalecida la redacción específica en torno a los principios consensuados porque acá ninguno de nosotros es experto en cada una de las materias lo que se discute respecto de política pública es cuáles son los principios que le informan entonces cuando discutamos ahora que estamos discutiendo nuevamente sobre el cuánto el número de parlamentarios que tiene que haber aprovechemos el momento para discutir cuál es la forma de creación de la ley y la forma de creación de la ley que tenemos en Chile es absolutamente ineficiente gracias gracias presidente a mí me gusta este debate y eso da cuenta de que la discusión no es número más número menos de parlamentarios y estaba leyendo las dos primeras páginas porque desde el año 88 89 cuando se hizo el primer distridaje en Chile que se hizo con las cifras del plebiscito en la mano uno ya sabe exactamente más o menos cuál va a ser el resultado de cualquier redistritaje entonces siempre redistritar es difícil por eso es que este gobierno optó por la decisión de bajar a 120 sin cambiar los distritos porque sabe que el redistritaje siempre fue la piedra de tope para cambiar el sistema así que si nos metemos ahí más problema a pesar de que yo comparto que estos distintos megadistritos hacen más difícil las cosas pero también en alguna forma le van quitando al diputado esa necesidad de ser una suerte de supraconcejal o supraalcalde eso puede tener un costo lo vamos a ver en las próximas elecciones porque efectivamente la gente teme menos tiene un costo de representatividad también respecto a los territorios pero eso tiene que ver con una deformación del rol del parlamentario por eso es que los sistemas de otros países optan por las listas para que la relación del parlamentario no tenga que ver con su dependencia territorial sino con su adscripción a una determinada corriente de pensamiento porque nosotros hasta antes el 73 teníamos listas pero efectivamente eran listas con votación individual o sea la gente elegía un candidato de entre la lista y yo creo que es muy difícil cambiar esa cultura en Chile y por lo tanto yo no propongo cambiarla eso me refiero aunque creo que igual la gente tiene que seguir eligiendo dentro de una lista porque lo que dice el diputado Fuenzalía es cierto hasta la mitad o más porque curiosamente a pesar de que probablemente en su votación diputado por los intermedios o la cualquiera de nosotros hay votos cruzados finalmente por donde quiera que uno vaya termina votando alineado una cierta corriente de pensamiento entonces sí aquí siempre es muy difícil tanto cruce de votos no hay pero hay una cierta salvo la hay una cierta corriente de opinión más o menos marcada los que son de la UDI son de la UDI y así eso es más o menos así entonces yo creo es más o menos estable yo creo que eso no cambia mucho pero efectivamente la gente opta por una persona pero también por una persona que tiene una cierta adhesión o una cierta comunidad de ideas de propósitos de pensamiento etcétera yo quiero contarles lo que nos contó una vez el presidente de la Cámara de Diputados de Italia en una visita que hicimos a la Cámara de Diputados de Italia usted sabe que tiene un régimen muy 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 proporcional excesivamente proporcional y que se devastó entre otras cosas por la emergencia de un personaje populista como Silvio Berlusconi que partió siendo no entiendo diputado o después de alcalde o algo así y esto ocurrió cuando la sociedad de la democracia representativa fue desbordada por la sociedad de masa la sociedad de comunicaciones y lo que nos decía este señor es que mientras los parlamentarios le hablaban a su constituencia a su comunidad y a sus partidos Berlusconi le pasó a hablar a través de su holding comunicacional a las grandes masas pero eso devastó la democracia italiana durante largo tiempo por eso que Italia llegó a tener 36 gobiernos técnicos en no me acuerdo cuánto tiempo si Italia no fuera lo que es como país estaría en el suelo podría ser podría estar peor que Venezuela desde los pocos países en el mundo que es capaz de sostenerse sin gobierno sin gobierno 36 gobiernos técnicos durante no sé 8 años no hay otro gobierno que tenga el récord y es una de las 10 naciones más industrializadas del mundo no somos eso fíjense que cada vez uno en un whatsapp del diputado Leiva que viene en camino para acá hay cortes de la carretera bárrica en el melón ruta 78 ruta 68 está la escoba entonces ¿por qué digo esto? porque yo creo que vuelvo a decir si nosotros no nos abocamos a una reforma más profunda del sistema político que tenga válvulas de escape porque ya lo hemos visto fíjense que para atrás desde el término de los gobiernos de la concertación ningún gobierno ha tenido la tranquilidad gobierno es corto además para gobernar no ha habido crisis profunda crisis profunda donde además las fuerzas son centrífugas son centrífugas no hay capacidad de cohesión detrás del gobierno en crisis y me refiero a sus coaliciones generalmente hay mala experiencia de cambio de régimen político aquí al lado en Argentina la figura del jefe de gabinete que no tiene poder no tiene el poder porque no es el jefe de gobierno es el jefe del gabinete la figura del primer ministro en Perú tampoco tiene poder en cambio la propuesta que hacen los Larraín Walker o Larraín Walker si tiene poder porque porque separa el estilo francés las atribuciones del presidente de la república no no como Francia es como Francia mucho más como Francia en Alemania es más es aún más decorativo por decirlo es un rol mucho más protocolar es más bien un arbitrador en cambio en Francia tiene facultades y sus facultades son más fuertes en la medida en que hay coherencia entre el signo político del gobierno y el signo y nosotros nos parecemos mucho a los franceses déjenme decirles vamos a tener gobernadores regionales en el estado unitario ellos tienen presidentes regionales nuestra doctrina administrativa se basa en el modelo francés nuestro régimen electoral se parece bastante al francés en alguna medida nuestro sistema jurídico tiene mucho también del francés nuestro derecho comercial tiene mucho del francés yo creo que nosotros estamos bastante cerca de eso entonces yo haría esa reflexión ¿saben por qué? porque insisto yo sé que los senadores se van a volver locos cuando les digamos que queremos suprimir el senado pero a lo mejor no hay que suprimirlo dejarlo como una cámara de representación territorial pero esto de que tengamos dos cámaras haciendo lo mismo y finalmente yo digo lo siguiente mire yo fui diputado con 120 diputados y he sido diputado ahora con 155 y si hay una diferencia igualitativa no nos engañemos ¿ah? para bien tenemos dos comisiones permanentes o sea yo antes no tenía la capacidad de dedicarle el tiempo que tengo para dedicarle a los proyectos y esta comisión tiene más de dos sesiones yo antes uno se volvía mono con tres comisiones o cuatro comisiones permanentes si tú vas a quedar chico yo ahora tengo dos comisiones me puedo dedicar puedo leer los proyectos puedo trabajarlos ahí hay un efecto es cierto proliferaron las comisiones investigadoras pero hay un tema de calidad ahora eso se puede resolver por otras vías ¿verdad? podemos tener más sesiones algunos hemos planteado que la capa de sesiones de lunes a jueves mientras menos deuda distrital uno tenga mucho mejor pero vuelvo a decir el parlamento israelí tiene 120 hay parlamentos que tienen 80 el tema no es el número el tema es qué queremos y yo vuelvo a decir yo por ejemplo presenté una indicación 155 mantener en 155 agregarle 5 más no 15 más reservados por los pueblos originarios y suprimir los 42 del senado o sea baja el número parlamentario en total perfectamente posible si ustedes se abren o sea si hay disposición a abrirnos a discutir la propuesta hecha por Renovación Nacional de la ESE o sea no tiene nada y por la Reina y Walker yo creo que podemos entrar en una conversación mucho más sustantiva sobre las necesidades de Chile y su nuevo régimen político gracias presidente muchas gracias muchas gracias diputado Díaz diputado Hitch por favor la secretaría va a disponer una copia para la diputada Castillo diputado Tomás Hitch gracias presidente efectivamente yo creo que este es un un debate interesante y una reflexión que tal como dije al comienzo creo que va mucho más allá de tirar acá arriba de la mesa guarismos distintos 120 quien da más o quien da menos el parlamento es se supone o aspiramos que sea un espacio de representación de la de la sociedad de la comunidad tengo mis serias dudas que esté cumpliendo o no esté cumpliendo ese rol pero sería otra discusión al menos la ciudadanía algo está diciendo en este momento pero lo que está claro es que por muchos años el parlamento no fue representativo de la diversidad de la sociedad eso quedó claro y por algo finalmente después de una larga lucha se termina con el sistema binominal porque más allá de 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 todo lo que se pudiera decir de si cumplían o no cumplían definitiva con elegir a quienes se presentaban amplios sectores de la sociedad en definitiva no quedan representados por lo pronto empataba a dos fuerzas a la segunda con la primera ¿no es cierto? quien tenía un 33,3 quedaba igual que el que tenía un 66,6 y todo el que tenía menos de eso simplemente quedaba fuera y no un problema de de aquel partido o aquel grupo que quedaba fuera sino que lo importante es que un porcentaje importante de la comunidad de la sociedad quedaba fuera de la posibilidad de estar representado en ese congreso en ese parlamento entonces eso finalmente se cambia y se logra un sistema que es más representativo yo creo que es discutible si es completamente representativo o no se mencionaba recién el caso Israel Israel hasta donde yo recuerdo es un distrito único y por lo tanto esos 120 diputados el piso para ser electo es del orden de un 0,6 0,7% más o menos lo cual garantiza a todos los sectores que se presentan que tienden a quedar representados 0,6 hay muchas otras dificultades por lo mismo hay pequeños grupos ¿no es cierto? de los ultraortodoxos que quedan a veces controlando ¿no es cierto? con dos parlamentarios las definiciones o la conformación de gobierno como se ha visto hasta ahora que no lo han podido formar justamente por lo mismo tiene sus propias dificultades en lo que es un distrito nacional pero desde el punto de vista de la representatividad al igual como lo tiene si no me equivoco Noruega o algún otro del norte europeo evidentemente hay una más amplia representatividad de la ciudadanía acá no cabe duda para nadie que aumentó esa representatividad si uno mira este nuevo congreso y lo compara con el anterior hay si no me equivoco 92 diputadas y diputados nuevos hay un mayor porcentaje de mujeres no el que algunos quisiéramos que hubiera pero aumentó hay más profesiones hay mayor distribución de edades hay diversas etnias que no estaban representadas antes o sea desde todo punto de vista al avanzar hacia una mayor proporcionalidad también la representatividad mejoró dentro de este congreso personalmente creo y lo quiero dejar claro que todavía no es la que uno quisiera que hubiera paridad de género que hubiera mucho más representación de los pueblos originarios y por eso hay una indicación acá copresentada en fin yo aspiro a más representativa sobre todo de ideas yo sé que para algunos es más complicado muchas veces se dice acá bueno tanto grupo que hay tanto partido 16 17 o más que están representados dificulta las cosas es que las sociedades son complejas si es cosa de ver lo que ha pasado estos días son complejas si uno le lea al ex ministro Larraín diciendo hoy día no supimos leer a la sociedad no supimos entenderla claro que no claro que no si la sociedad no es lo que dice la dehesa las sociedades son complejas las sociedades son diversas las sociedades tienen muchas miradas y eso es bueno que esté acá yo me pregunto mi distrito tiene el cerro 18 que eso sí es la representación de la comuna con peor distribución del ingreso del país que los diputados de mi distrito no lo conocen adecuadamente pero que es terrible porque lo están desalojando puedo seguir con el tema pero voy a volver al problema de la representatividad se habla aquí simplemente reducir yo me pregunto incluso presidente ¿por qué reducir? ¿sabes lo que pasa? que se entra en una cuestión muy populista reducir porque es lo que está pidiendo todo el mundo que rebuscamos porque no hacemos nada yo creo que el punto de fondo es cómo lograr la mayor representatividad cómo lograr que la diversidad del país esté expresada en este congreso podría uno suponer que quizás eso implica aumentar es que es más plata mire ese es otro tema yo soy el primero en buscar cómo reducir drásticamente los gastos que significa este congreso pero no tiene que ver con que discutamos la representatividad para ahorrar plata para eso volvamos a cuatro una junta bueno cartos gastaban pero en fin entonces primera reflexión ¿hay que disminuirlo o hay que pensar en la representatividad? luego está el tema de por quién se vota entonces es un tema que entra en esta discusión ¿por quién se vota? ¿se vota por un individuo? ¿por el que tiene más plata para hacer propaganda? ¿por el que sale mejor en la tele? ¿o se vota por ideas? y si se vota por ideas eso implica que la votación habría que ver cómo buscamos un sistema que sea lo menos asociado a personas y lo más asociado a ideas eso también yo entiendo que es discutible yo entiendo que a algunos no les guste les gusta más el voto por la persona por el individuo pero ahí hay un tema de fondo que tiene que ser debatido ¿qué es lo que queremos que esté representado en el Congreso? y luego eso nos lleva a temas si es que queremos hacer la discusión de fondo y presentarle al país algo serio un sistema bicameral o unicameral se ha mencionado ya acá eso es muy de fondo eso es muy de fondo porque no sé si a todos les tocó conocer pero a mí sí me lo entregaron cuando llegué acá el proceso de la ley un cuadro gigantesco la burocracia la lentitud las dificultades las trabas para llegar a convertir un proyecto de ley en ley de la república son surrealistas son surrealistas la gente no lo sabe nos critica después oiga ¿por qué no presentan eliminar la FP y un nuevo sistema? oiga si no podemos nos sacan la cresta todo el día y no podemos porque no tenemos las facultades no tenemos las facultades para hacerlo no podemos andar explicándole uno por uno a la gente pero está muy limitado este congreso en sus facultades y en el proceso de la ley entonces a mí me parece que hay un tema a discutir bicameral o unicameral y qué significaría un caso el otro por listas o individual una segunda cuestión qué significaría un caso el otro con o sin barrera de entrada es muy distinto el efecto que se genera si hay una barrera de entrada que si no hay barrera de entrada 3% 5% 1% ¿cuántos diputados? ¿cuántos distritos? ¿cuáles distritos? son preguntas que tienen que surgir de esto no podemos simplemente quedarnos en el guarismo ¿cuántos diputados por distrito para garantizar una adecuada representación? es una pregunta fundamental en definitiva ¿cuál es la bueno cuál es esa proporción? entonces insisto yo creo que el debate es muy interesante la reflexión es importante pero va mucho más allá del guarismo eso decía no es el ánimo ni el correr yo estoy disponible para discutirlo todo pero todo todo lo que permita que realmente el congreso se ponga a la altura de responder no solo a las demandas de este movimiento de estos días o semanas sino que lo que hemos visto los que estamos acá por lo menos año y medio creo que somos varios o casi dos años que es una una desesperante lentitud e incapacidad de avanzar con los proyectos de ley que quisiéramos convertir en ley eso nos pasa a los de oposición le pasa a los de gobierno nos pasa en relación al senado es decir esto es totalmente transversal creo que necesitamos un sistema que permita efectivamente legislar de acuerdo a lo que es hoy día el siglo XXI y saliendo de este sistema que es totalmente decimonónico todas estas preguntas me parece que son fundamentales reflexionarlas y ver si podemos construir una respuesta en esta comisión gracias diputado Tomás Hitt diputado Luciano Cruzco que te da la palabra presidente efectivamente la reflexión que estamos teniendo me parece que es una reflexión tremendamente relevante para esta para esta comisión en particular porque la verdad que al ir realizando reformas que se hacen de manera parcializada nosotros también pasamos a tener una función que es bien es bien curiosa y yo ahí coincido un poco con lo que con lo que señalaban mis antecesores la discusión respecto de voto voluntario voto obligatorio acá es relevante de periodo presidencial y parlamentario también es relevante de número de parlamentarios también es importante porque lo que tenemos hoy día en la práctica es que tenemos una suerte de presidencialismo sin mayores atribuciones en la práctica cuando le toca a un presidente tener un congreso en contra asunto que no sucede en los regímenes semiparlamentarios o parlamentarios no tiene manera de aprobar sus proyectos y es parte de lo que le ha pasado a este gobierno en particular al primer gobierno del presidente Piñera y a varios de los primeros de la concertación en particular ahora creo que es importante también distinguir entre el voto a la persona que es algo que sucede y creo que está más alineado con lo que es el régimen presidencial que nosotros tenemos el voto por la lista o el voto por el pacto y lamentablemente aquí se van mezclando las tres cosas y lo que termina sucediendo es que nosotros terminamos siendo una suerte de alcalde con además capacidad de fiscalización y por otra parte capacidad de legislación lo cual de alguna manera desnaturaliza el sentido de la representación parlamentaria y creo que obedece también a la cantidad de modificaciones parciales que hemos ido haciendo al régimen presidencial en el caso de la diversidad que tiene este sistema nuestro efectivamente nosotros tenemos dos personas que fueron elegidas arrastrados en votaciones y cuando presentamos el proyecto precisamente para exigir un mínimo o eliminar la segunda cifra repartidora que era la que permitía que se se pudiese beneficiar el pacto respecto de la lista eso tenía una razón de ser y la razón de ser era que también en alguna medida la ciudadanía no entiende porque por más que se diga que acá se está votando por idea la lógica del sistema de elección de alcaldes por ejemplo la lógica del sistema de elección presidencial opera sobre la base de figuras más que de ideas y se presta por otra parte para la perversión que sucedió también de que dentro de un mismo pacto personas muy votadas sean a raíz de un ejercicio de ingeniería electoral perjudicados por esa ingeniería electoral que se da al interior de los acuerdos partidarios sin darle por otra parte paradojalmente a los partidos como señalaba el diputado Díaz la manija respecto de determinar por ejemplo las listas o hacerse o ser soberano de esos escaños de esos cupos entonces tenemos un sistema muy heterogéneo muy curioso que naturaliza juicio mío la labor parlamentaria y también la función de los partidos entonces si tenemos esto que la verdad que ha sido un patchwork durante muchos años y podemos hacerle ciertas modificaciones es fantástico y una de las modificaciones que nosotros proponemos es la eliminación de la segunda cifra repartidora o tener por debajo un 3% si no y ahí estamos abiertos también y por eso que estamos revisando con el diputado Fuenzalía y aparentemente con el acuerdo de algunos en esta mesa el acuerdo de la Reina y Walker que parece avanzar hacia algo que es más razonable que es que finalmente el presidente de la república pueda contar cada vez que gobierne que se gobierna con mayoría con un parlamento que va a estar detrás de los proyectos que va a poder sacar adelante por el lado de la iniciativa de ley hay que ser muy cuidadosos respecto de de qué tanta de qué tanto poder nosotros traspasamos desde el ejecutivo al legislativo porque efectivamente nosotros tenemos poca iniciativa parlamentaria de sacar leyes adelante en la práctica pero a veces es bastante bueno que eso que eso suceda hay proyectos que se presentan en esta cámara que son realmente dejan mucho que desear y lo que pretenden a veces es meramente dar señales políticas tal vez porque el mismo sistema pervierte también que nosotros podamos hacer proyectos más fundados porque a veces sabemos que son más signos políticos o señales políticas al electorado nuestro o a la ciudadanía que proyectos que el día de mañana se transformen en buena política pública entonces pareciera ser que la política pública anda por el lado del ejecutivo y nosotros estamos para hacer gestualidad política y creo que eso también no le hace ningún favor a la labor parlamentaria eso señor presidente gracias muchas gracias diputado Lucio Cruzcoque le ofrezco hablar a la diputada Camila Flores gracias presidente presidente a mí me me da mucho gusto que una propuesta que se hizo hace muchos años cuando Ignacio Walker era senador por mi región de Valparaíso y bueno Carlos Larraín era presidente de Renovación Nacional se hizo una propuesta que para muchos especialmente hoy día en mi región que son hoy día de oposición les parecía una locura y tratamos nosotros desde REN empujar con mucha fuerza esa propuesta que bueno vaya parece que no era tan mala desgraciadamente en aquel minuto no prosperó pero creo que efectivamente hubiese sido un súper aporte y creo que además habla de la transversalidad del acuerdo por otro lado cuando se votó presidente este aumento del número de los parlamentarios yo recuerdo que hicimos con algunas personas cercanas un ejercicio que era preguntarle a través de determinadas plataformas de redes sociales a los ciudadanos que les parecía si estaban de acuerdo o no con el aumento de los parlamentarios y creo que prácticamente fue de manera unánime un no los ciudadanos no quieren no querían en ese entonces más parlamentarios y yo creo que si hoy día volvemos a hacer el ejercicio efectivamente de preguntar hacer un sondeo de efectivamente si la gente está de acuerdo o no aunque seamos 155 volver a 120 buscar una fórmula intermedia yo creo yo creo que la mayoría efectivamente está por reducir y yo creo que eso no es menos importante que bajar la dieta yo creo que ambas dos desde el punto de vista de las señales desde el punto de vista de escuchar a los ciudadanos efectivamente esto no les va a resolver a ellos sus prioridades de seguridad de pensiones de salud de educación vivienda en fin y tantos otros pero son gestos que yo creo que son igualmente relevantes y lo que yo quería presidente por su intermedio es evitar que este proyecto lo dilatemos tanto o sea si hemos tenido la capacidad la voluntad de poder avanzar de manera rápida en votar la reducción de la dieta parlamentaria y de las autoridades cierto del estado que tengamos esta misma voluntad ojalá esta misma rapidez en poder también votar digamos y avanzar de manera certera en cuanto a la reducción del número de los parlamentarios exploremos fórmulas maneras cierto acá se han abierto varias otras incógnitas que efectivamente traen aparejadas y que bueno bienvenida sea la discusión pero tampoco podemos pretender dilatar esto al punto tal de que efectivamente no sé pasen años y no saquemos este tema que yo creo que es igualmente importante para los chilenos así como que nos bajemos el sueldo también que rebuscamos el número porque efectivamente si es cosa de uno salir a la calle yo creo que acá todos los que estamos en esta comisión hacemos harta pega de terreno estamos permanentemente con las personas digamos los vecinos que representamos y bueno este es un tema de que sale y es común y hoy día por cierto que ha sido muy escuchado y por lo tanto presidente solamente eso yo creo que manifestar también ojalá esa voluntad más allá de la fórmula el número si vamos a empujar nuevamente este acuerdo que existía con el ex senador Walker y Carlos Larraín pero no dejarlo que se siga dilatando gracias presidente gracias diputada Flores ofrezco la palabra bueno sí diputado Sauerborn presidente yo no pertenezco a la comisión he escuchado con mucha atención las exposiciones reemplazo hoy día a Paulina Núñez de verdad es un poquito decepcionante escuchar al frente amplio empezar a recular respecto de la baja de los parlamentarios porque porque incomoda entonces lo bueno sería que la comisión se pusiera en un aspecto fundamental tal como se puso de acuerdo en el tema de la rebaja de dieta es decir efectivamente rebajamos la dieta y veremos cómo entonces la comisión debiera también definir rebajamos la cantidad de parlamentarios y veremos cómo pero es lo que hoy día la ciudadanía está demandando y me llama a mí la atención el argumento del frente amplio porque aquí mismo se argumenta de que la sociedad chilena está pidiendo una serie de cambios y ellos están partidarios de ello y han promovido pero cuando llega la hora de los que empezamos a buscar la quinta para tal gasto entonces sería bueno que aquí se aclarara cuáles son las reales intenciones también recordar que en este acuerdo que se menciona entre Carlos Larraín y el senador Walker en ese tiempo fue justamente porque Renovación Nacional se opuso al aumento parlamentario y nosotros votamos en contra hoy día se quiere volver hacia atrás porque se cometió un error entonces también sería bueno presidente que esta comisión tuviera a quienes gestaron ese acuerdo este acuerdo y también la mala reforma que se hizo entre estos parlamentarios que todavía están aquí y podrían venir a la comisión también a ayudarnos a ver cómo podemos echar hacia atrás esta mala decisión que fue aumentar la cantidad de parlamentarios porque si bien yo coincido y soy partidario de mantener un sistema proporcional lo que no puede pasar es que los chilenos vean que aquí hay parlamentarios que no representan absolutamente a nadie y que se atribuyen representación que no tienen por ejemplo le quiero muy humildemente dar el ejemplo mío yo cuando hice campaña la gente sabía que yo era Renovación Nacional de todas maneras pero yo hice una campaña muy clara le dije a la gente mire si usted quiere que yo vote a favor del aborto no vote por mí si usted quiere que yo vote a favor del matrimonio homosexual no vote por mí hice una serie de aclaraciones para que la gente supiera exactamente quién era yo porque de esa manera la gente tenía claro por quién estaba votando entonces cuando uno hace una campaña transparente en mi caso por ejemplo en favor de los agricultores en mi zona que nadie habla de este tema la gente sabía por quién estaba votando y no por un partido determinado sino que por personas determinadas entonces yo siento presidente que aquí tenemos que hacer una modificación estructural efectivamente yo siento que esta es una buena idea porque el presidente que gane tiene que tener una mayoría parlamentaria para que lo refuerce en su gobierno pero sin duda siento que la comisión tiene que hacer un compromiso con los chilenos respecto a lo que están demandando que es la baja parlamentaria y eso debiera definirse a la brevedad así como se definió la baja de sueldo para que los chilenos estén tranquilos que a lo mejor se va a demorar meses la comisión en establecer un sistema proporcional que deje adentro a todos los sectores porque lo importante es que haya diversidad y en eso estamos todos de acuerdo nosotros de hecho propusimos este acuerdo con 134 diputados porque era la cantidad mínima de diputados que nos daba para poder hacer que todos estuvieran adentro porque nosotros no queremos dejar afuera el Frente Amplio aunque saquen el 1% de los votos no lo queremos dejar afuera queremos que estén adentro porque son un aporte y tienen una visión particular aunque yo no la comparta pero sin duda tienen que estar representados pero lo que no podemos seguir dilatando es una clara decisión de la comisión de hacer una rebaja parlamentaria pronta y que cumpla con las expectativas presidente de lo que están solicitando los chilenos gracias presidente muchas gracias diputado Sauerborn solo aclararle una sola precisión de hecho así como votamos en general el proyecto rebaja de dieta parlamentaria también votamos en general la rebaja del número de parlamentarios por eso estamos discutiendo el proyecto y por eso lo puse en tabla diputado Eduardo Soto presidente mire gran parte de los problemas que hoy día está conociendo Chile en la ciudadanía la manifestación por más de una semana de millones de chilenos que reclaman contra los abusos contra la desigualdad y también reclaman contra el sistema parlamentario o contra el régimen político y sintetizan en nosotros en el Congreso gran parte de su indignación a mi modo de ver bastante razonable porque nos acusan de algo que realmente somos culpables de no hacer cambios profundos en la realidad social que vive cada uno de los chilenos es decir nuestra falta de capacidad de acoger las transformaciones o los cambios que la gente quiere la gente entiende que elige cada cuatro años distintos parlamentarios cambian a veces las caras pero no cambia la situación es lo mismo y por eso lo que ha ido devaluándose es la valoración que alguna vez tuvo el Congreso si uno ve el gráfico de la valoración del Congreso desde el año 90 de la vuelta de la democracia hasta ahora la línea es una línea descendente que llega a niveles de entiendo que menos de un 5% de acuerdo a las últimas encuestas en cuanto a valoración del Congreso y eso bueno son encuestas son opiniones que da la gente en la calle pero si uno ve también los gráficos que indican la abstención electoral es decir la concurrencia de los chilenos a confiar su representación al sistema político chileno uno se encuentra con el mismo resultado hay una clara pendiente que ha bajado entiendo que alrededor del 80 85% a menos del 50 en la última elección parlamentaria votó el 40 presidencial 46% de los chilenos la parlamentaria entiendo que fue menor y creo yo ¿cuánto? cerca del 30% de los chilenos votaron en la elección parlamentaria es creo que la abstención más alta en la historia del mundo en los últimos años respecto de participación electoral consecuencia hay un problema grave en nuestro régimen político en nuestro sistema electoral y yo creo que hay que atacarlo hay que revisarlo habrá que ver todos los elementos que configuran un régimen electoral por ejemplo volver al voto obligatorio en algún momento yo no tuve la oportunidad de votar el voto voluntario pero entiendo que se buscaba recoger una demanda en la calle que tenía la misma justificación es decir ¿por qué nos obligan a votar por alguien que no resuelva el problema de los chilenos libérennos de esa obligación y no nos manden a juzgar policía local porque no vamos a votar ese era el planteamiento que se recogió en esa reforma y la verdad que ahora estamos en un lugar peor porque la gente ya no ni siquiera se cohesiona socialmente en torno a su sistema político ahora mismo están lanzando bombas lagrimógenas fuera de este congreso donde nos reclaman donde nos reclaman precisamente que no tiene justificación nuestra existencia por no responder a las necesidades de cambio político que ellos mismos están reclamando consecuencia tenemos un problema grave entre manos y yo creo que tenemos que tocar toda la arista tenemos que revisarlo todo el voto obligatorio por cierto el sistema proporcional mire la igualdad de votos es decir que la gente valga lo mismo en Chile es un problema que se creó con el cambio del sistema proporcional yo lo apoyé fuertemente y lo celebré cuando lo aprobamos en el gobierno Michel Bachelet por un solo voto pero también tenemos que evaluarlo y yo creo que hay algunas deficiencias que se pueden corregir hay una línea así que jamás hay que cruzar y que es volver al sistema binominal y eso hay que tener absoluta claridad pero como dice Marcelo Díaz aquí no hay dogmas de fe en cuanto al número no hay dogmas de fe si nosotros fortalecemos con una reforma integral de nuestro sistema político modificando o corrigiendo algunos vicios que está teniendo el sistema proporcional en el margen en el margen si volvemos al voto obligatorio por ejemplo que permitiría por lo menos cohesionada a los chilenos en torno a las decisiones que ellos toman y corregimos parte de las facultades que tenemos y siendo más ambicioso sin duda hay que corregir el sistema presidencial es absolutamente inviable mantener un sistema presidencial fuerte como el que hoy día tenemos con el multipartidismo que hay en nuestro congreso es una combinación que no funciona ni va a funcionar va a haber un bloqueo permanente que es imposible de resolver y nosotros tenemos que revisar el sistema político y avanzar hacia un sistema a modo de ver un sistema semipresidencial al menos semipresidencial que sea capaz de recoger las realidades parlamentarias con la facultad y la obligación de gobierno hoy día están disociadas van por cualquier lado y tienen enfrentados a dos poderes del Estado de baja valoración que la gente ni siquiera quiere por nuestras deficiencias en nuestro sistema político yo presidente creo que no hay temas que tengan que ser vetados creo que todo se puede resolver pero sin retroceder cuenten conmigo con ese objetivo gracias diputado Soto ya vamos a ir concluyendo porque tenemos sesión de sala yo creo que ha sido un primer debate muy interesante había que poner este proyecto en tabla además porque está con suma urgencia pero todos entendemos que tiene que haber una discusión muy profunda que tiene que ver con la proporcionalidad que es la representación de los electores que tiene que ver con la representatividad que no es lo mismo que es la representación de los territorios nosotros muchos representamos a regiones y tiene que ver con algo que dijo el diputado Marcelo Díaz que es muy importante con el funcionamiento con la eficiencia porque efectivamente tener un Senado que tenga el mismo número de integrantes que un curso de colegio puede ser muy ineficiente en cuanto a tener quórum para el funcionamiento de las comisiones hay comisiones que nosotros tenemos en la Cámara y que no tienen el Senado por ejemplo la comisión de deporte yo quiero recordar un solo proyecto de ley que se ha hablado mucho el aumento de las horas de educación física y de deporte lo aprobamos tiene que ver eso también pero también tiene como un problema que no pueden funcionar con tanta oye no tienen comisión de deporte hace 8 años despachamos ese proyecto de ley hace 7 años despachamos en la Cámara el proyecto el límite de la reelección nosotros presentamos un proyecto que a usted no le gustó mucho pero que presentamos alguno para fijarle un límite de plazo a la Cámara Revisora para pronunciarse respecto de los proyectos son temas que son muy importantes de debatir lo mismo que el voto obligatorio entonces yo lo que le voy a pedir a todos bueno se han hecho algunas sugerencias ya de invitados la diputada Camila Flores que le hagan llegar a la Secretaría propuestas de invitados yo creo que muy interesante darle una mirada también al tema del régimen semipresidencial veo veo que hay como un germen de acuerdo bastante transversal en cuanto avanzar en debilitar el excesivo presidencialismo que tenemos yo creo que eso puede ser muy interesante también entonces no ahora pero por favor háganle llegar a la Secretaría las propuestas de invitados y mañana reitero estamos convocados para ver las reformas constitucionales respecto del proceso constituyente por haberse y el miércoles rebaja dieta y el salario altos cargos del Estado por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta